son las 6 y algo 7 menos y hace menos 3 menos 4 grados como lo veis mirad cómo está blanco todo eso es lo que hacemos nosotros los migrantes trabajar buscando algo para llevar en áfrica para que la gente coman para que nuestra familia coman no veniendo aquí para robar ni para vender drogas ni para hacer nada malo a nadie es el elemento se llama máquina total tijera entonces yo creo que ese señor del box ni quiero pronunciar su nombre por la mañana porque me trae mala suerte no nos ha dicho todavía ningún resultado para que españa se puede mejorar porque yo creo que si quieres que españa se mejora hay muchas cosas que hacer primero hablar con los bancos los bancos los ladrones como tú para que dejan de desahuciar la gente el piro montano están desahuciando mucha gente que son muy honrado que son trabajadores y eso jóvenes para ayudarle lo que tienes que hacer señora hablar con los bancos los ladrones que les devuelvan lo que aparten a sus padres a sus abuelos que les devuelvan sus casas que no que dejan de echarle en las casas después de cobrarle tanto tanto años señores ahora mismo estará durmiendo seguramente españoles primero después no lo primero donde está tú ahora mismo el español primero soy yo porque estoy aquí en el campo dando caña usted es el último de los españoles porque lo que sólo lo que hace es entrenar a los jóvenes que sean racistas a los jóvenes que se matan entre ellos con los inmigrantes es lo que quiere saber eso es lo que quieres tú pero hay jóvenes que no no lo tienen ese pensamiento esos jóvenes tener un pensamiento mejor un pensamiento futuro de trabajar de buscar la vida esos jóvenes tan brillantes de piromontano de sevilla